Vamos a continuar, amigos, porque, atención, el Partido Popular pide directamente la dimisión de Armengol, Marlaska, Torres e Illas por el caso Coldo. Vamos a escucharlo. Después de los cuatro meses de trabajo y la comparecencia de miembros del Gobierno y expresidentes de gobiernos autonómicos, actual presidente también del Congreso de los Diputados, solo por lo que pasó en esas comparecencias, por la confirmación de los hechos, por las conclusiones que hoy les presentamos, deberían presentar su dimisión. Y deberían presentar su dimisión el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su gestión de la pandemia y por las irregularidades que se produjeron. El ministro Ángel Víctor Torres, porque fue quien más contrató con la trama siendo presidente del Gobierno de Canarias. La dimisión de Francina Armengol, porque mintió, toda una presidenta del Congreso mintió en la comisión de investigación, cuando tiene la obligación de decir la verdad, donde también hizo negocios esta trama sin escrúpulos, gracias a su connivencia. Y el ministro del Interior, grande Marlaska, por contratar también con la trama corrupta y también seguir del Ministerio del Interior el mismo modus operandi que el de estos departamentos. Ha habido tres máximos responsables socialistas que comparecieron en la comisión, como les decía, Illa, Armengol y Ángel Víctor Torres. Por lo que dijeron allí y por lo que dijeron otros comparecientes y por lo que se ha comprobado por las investigaciones policiales, los tres deberían presentar su dimisión. Los tres reconocieron que trataron directamente con Coldo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que tienen todo el Gobierno, todo el Gobierno implicado en el caso Mascarillas. Y ojo, que luego hablaremos de los IMEIs, de dos altos cargos de Baleares que implican a la Armengol, a la Choni esa que han puesto ahí de presidente del Congreso. Sí, 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 a esa señora que mientras metía multas ella a todo lo que salía de la pandemia, luego estaba tomándose tragos hasta las tres de la mañana. Sí, sí que esta gente es así. Sí, es que son... Es que hemos metido en el Gobierno al lumpen, al lumpen del lumpen, a la basura de la sociedad. Es lo que nos está gobernando, señor Dalmau. Bueno, yo aquí quisiera recalcar dos cosas importantes. Illa, como responsable máximo, y afirmo, y digo, y mantengo, que Torres, que Armengol y que Marlaska, también, como muy bien en este momento se especificaba, son cómplices de este contubernio del caso Coldo, que no es otra cosa que otro saqueo directo al Estado español, amparado, auspiciado y defendido por Salvador Illa y por el presidente de Gobierno. Esta es la verdad de lo que ha pasado. Luego, evidentemente, faltaba el fiscal Navajas, que de un plumazo se cargó absolutamente todas las querellas, por orden de su majestad el señor Sánchez. Esto ha sido la gestión de la pandemia y resulta que los extertores de la gestión de la pandemia, repito, los extertores de la gestión de la pandemia, acaban ahora con Illa, con Torres, con Armengol y con Marlaska, dentro del caso Coldo, que no es nada más que el extertor máximo de la corrupción en España y del Partido Socialista.